¡Tres, dos, uno, tiempo! Fue así Pero que chucha, renací, soy yo el tenis No te metiste con mi prima, rima, hermano, no batalla Este es el claro ejemplo cuando te metes con alguien de Socavalla No te hace el peso, no batalla Solo juzga al gato por las salinas y marallas Loquito, Socavalla, este rom ha logrado un characato Lo mío es bueno, hoy día quedas gato Lo mío es bueno, para mí tú eres novato Characato, imbécil, ahí cogemos gato Pero que sí, hermano, la verdad que usted no puede Y no va a ganar, hermano, porque no dejo ni rastro Me gusta el characato, este imbécil sin un rastro Porque cuando tiene a dormir, va a dormir a sus pastos Me gusta el characato, no quieres un bobo Characato, solo ayuda, la fuerza de los toros Así que no es tu tierra, no sabes que todo es de batalla Y no ganas bien No te hagas el maleante, hermano, si eres un triste y borracho La fuerza de los toros, hermano, yo lo empacho Le junta a él y lo junta al Yeka La fuerza de los toros, a los dos le pusieron cachos ¡Yay! 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 ¡Yay!